¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Preste atención! ¡Aquí hay velocidad! ¡Garantizada! ¡Vamos! 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 Es un buen, un buen reto para Alfredo Pang. ¡Vamos, vamos! De hecho, cuando llegó a la competencia, el día en el cual se disputaron los Lingotes de Oro, su primera batalla en la sexta temporada, fue contra Briada Herrera. ¡Bien, bien, bien! ¡La cuerda, la cuerda! ¡Bien! ¡Vamos! De un lado a otro, Briada Herrera, y le grita Niza Guajardo. ¡Bien! ¡Derecha! Alfredo Pang, batallando con el arnés. Se le complicó en uno de los movimientos, y lo acompaña Rebeca Valentín. ¡Más, más, 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 más! Ahora, el clavadista profesional, el de Miami, está buscando la victoria que lleve al equipo de los famosos a las tres estrellas. Llega primero al área de la puntería, el cubano de Miami. ¡Vamos! 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 Le mete velocidad el mexicano de Macal en Texas, Alfredo Pang. Lanza Briada, falla. ¡Un poquito menos! ¡Nueve a cuatro la pizarra! ¡Busca el quinto punto, Alfredo Pang! ¡Busca el décimo punto, y está a tres lanzamientos ahora! ¡Briada Herrera! ¡Lanza Briada, lanza Alfredo! ¡Va, va, va, va! ¡Falla los dos! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Falla Alfredo! ¡Lanza Alfredo por debajo del brazo! ¡Tira a colocar! ¡Lanza Alfredo! ¡Lanza Alfredo! Y ahora tiene que buscar los esféricos. ¡Lanza Briadan, lanza Briadan! ¡Falla! ¡Hace el zoom! ¡Tú me lo hiciste hoy! ¡Unos quieren el relevo y otros quieren que se acabe esto! ¡La competencia sana entre famosos y contendientes! ¡A dos lanzamientos el equipo de los famosos! ¡A un lanzamiento de las tres estrellas! ¡A un lanzamiento de las tres estrellas! ¡Viene Briadan buscando la victoria a las tres estrellas! ¡Lanza Briadan! ¡Falla! ¡Alfredo conoce un esférico! ¡Lanza Briadan! ¡Falla! ¡Dale, dale, dale! ¡Regresa Briadan! ¡Regresa Alfredo! ¡Es el momento de la verdad! ¡Lanza Briadan! ¡Falla! ¡Falla Alfredo! ¡Briadan! ¡Falla! ¡Más cerca! ¡Muy cerca! ¡Falla Alfredo! ¡Ida y vuelta! ¡A buscar los esféricos! ¡El de McCann en Texas! ¡Regresa el de Miami! ¡Por la victoria! ¡Briadan Herrera! ¡Vuelve a fallar! ¡Muy cerca! ¡Vuelve! ¡Briadan! ¡Falla! ¡Se salió el esférico! ¡Todo el equipo de los famosos! ¡Hace silencio con cada lanzamiento! ¡Sigue trabajando! ¡Alfredo! ¡Expira! ¡Para la cuerda! ¡Lanza Alfredo! ¡Lanza a Briadan! ¡Calcula a Briadan! ¡Por la victoria! ¡Es oficial! ¡Con este lanzamiento! ¡El equipo de los famosos le gana 10 a 4! ¡Al equipo de los contendientes! ¡Punto para Briadan Herrera! ¡Y su tiempo! ¡2.40! ¡E irá! ¡2.40! ¡El equipo rojo! ¡A las tres estrellas! ¡Para saber cuál será el beneficio que se llevará a la noche! ¡A las tres estrellas! ¡Descual100, atytt Magic! ¡Ataciek! ¡Alte tres! ¡A las tres! ¡Anda las tres! Es oficial con ese lanzamiento. El equipo de los famosos le gana 10 a 4. Al equipo de los contendientes, punto para Briadon Herrera.